Ahí fue también que Matías, lo veo al capitán del fútbol número uno, lo veo a Bucín, lo veo al número nueve, Pisecho. Bueno, Agustín Masín, ahí está la bandera, ya estoy José Agustín, dice la bandera de Atlético Juventud. Obviamente este partido es la dedicatoria y la memoria del chico jugador de fútbol. Lina, ahí viene su señora Asesora, cuando comenzó el partido, ya está jugando a treinta, el equipo Amarilla, con falta dice el árbitro Molina, sí, dale. Merece algo, se se brota, que mate, muy bien, traja Javier Beltrane. Atención, venía la pelota aquí de riesgo, atención de riesgo por el arco de flores, una desinteligencia, me parece la defensa de Atlético y Tiro. No alcanzó a conectar el jugador de mal abrigo, cuando viene otra vez, atacando, atención, viene, 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 mano, mano para el arco. ¡No! Sin embargo, ahora se la tira por la derecha, por el jugador, dice que hace una malla, ¡entra el área! Ahí está, viene la parjita que se prepara en el punto del penal, suena, es impacto, despegan, la tiran al centro, dos cabezas, ¡vamos! ¡Gol! ¡Gol! Al arco de flores, el punto que es... ¿Cómo? Vengo una pelota para Nico Lichling, llega Nico, va a sacar Pau de Barrero, llega Pau de Barrero. Atención, penal, 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 penal. Vamos a seguir aquí, cero para Atlético, uno para... ¡Joban tonto para Nico! ¡Gol! 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 Al 9 era César. No, para Masy, para Masy, para Masy, ahí está. Perfecto, mire la pelota, era una de mi canción que correspondía a... Kero Flores que sale rápidamente, buscando la visita, buscando la nitida, y atención por el César izquierdo, ¡mire la pelota! En la mano derecha. ¡Suscríbete! Ahora en poder de... Ahí la mete ahí Zara Tonnelli Zara Tonnelli ya juega con... Eeeh... ¿Qué hace? Un marelito hace otro Mete la pelota en el área ¿Para quién? Para que un compañero ahí la meten otra vez al punto de ver el penal Me duele el hombro de alguien No, siga, siga Dice el árbitro Molina Atención por el sector izquierdo Le va a pegar ahí Zara Tonnelli Sin embargo... Al 아무�ro de todo En ese espacio Aappidos inteligentes Camuza Tienen 100 el panquito de nuevo Le espalda que la chancó Llaciones de nuevo de tarde Ceresa lo escala regardería Zara Tonnelli Y no se merece o dentro de nuevo Eran vicio Y el balón Toria Vujos Le va a venir en centro Para que elaya... ¡Diet Budu! ¡Gracias! Varios ¡Eran vicio! 기를 La Juega larga, bajo la llave de Santonini, se desmayó en el pecho en el pecho de Bolívar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!